La Biblia Ilumina Tu Vida La Filiación Divina Lo esencial, hermanos, hermanas Lo esencial, lo más importante Estar conectado con la esencia Eso es lo más importante Eso es lo esencial Estar conectado con la esencia Hermanos, hermanas Somos alrededor de 8 mil millones de seres humanos Que habitamos este planeta Tierra Cada ser humano, a no ser que esté en una fase Muy aguda De demencia Está conectado con su existencia Cada ser humano sabe que existe Es consciente de su naturaleza Una naturaleza humana Es consciente de su género Hombre o mujer Y es consciente de su identidad psicológica Que coincide con el nombre Cada ser humano Tiene esa conciencia Conciencia de la existencia Conciencia de su naturaleza Conciencia de su género Y conciencia de su identidad psicológica Pero queremos, hermanos, hermanas En este siglo XXI En esta época de la globalización Llegar a la conexión con la esencia Conexión con la esencia La esencia es el fundamento de la existencia La esencia la definimos en nuestra escuelita Como el para qué intrínseco de un ser Para qué un ser existe Cuál es la razón de la existencia de ese ser Pues según la Biblia, hermanos, hermanas Nosotros existimos para ser hijos de Dios El fundamento de la creación Es la filiación divina La verdad que sostiene El para qué de la creación Es la filiación Dios nos ha creado fundamentalmente Para hacernos hijos Este para, para qué Es nuestra esencia Ser hijos de Dios Para eso Dios nos creó Para hacernos sus hijos Para adoptarnos como hijos e hijas Esto implica, claro, la adoración La obediencia La acción de gracias La alabanza Y participar de la vida de Dios Como dice Pablo Somos hijos de Dios Luego somos herederos de Dios Y con herederos Con Cristo Heredamos lo de Dios Y el apóstol Pedro nos dice Que Dios nos hace partícipes De su naturaleza divina Queremos, hermanos, hermanas Que nuestra esencia Tenga incidencia en la existencia Si somos hijos de Dios Vivamos como hijos de Dios Por eso dirá Jesús Por eso dirá Jesús Sean santos Como es santo su Padre Actúen como el Padre actúa Con los seres humanos Y con toda la creación Actúa con bondad Actúa con misericordia Actúa con ternura Actúen ustedes Como Dios actúa Para con ustedes Bien, hermanos, hermanas Esa es la razón de ser De nuestra escuelita Y la razón de ser Inclusive de nuestro programa La vida ilumina tu vida La palabra es un elemento Fundamentalísimo Para llegar A la conexión Con nuestra esencia Dice Juan Que la palabra Vino a los suyos Y los suyos No la recibieron Pero Todos aquellos Que la recibieron La palabra Les da el poder De hacerse hijos De Dios La palabra Hermanos, hermanas Nos da el poder La palabra Nos engendra Dice Pedro En su primera carta 1.23 Que nosotros Hemos sido Jere Engendrados Hemos sido Recreados Hechos De nuevo Por medio De la palabra De Dios Un germen Incorruptible Bien, hermanos, hermanos Hoy vamos a comentar El último versículo Del capítulo 17 De Juan Que estábamos Comentando El verso 29 Dice Yo les he dado A conocer tu nombre Y se los seguiré Dando a conocer Para que el amor Con que tú me has Amado Esté en ellos Y yo en ellos Así termina Hermanos, hermanas Jesús Esta hermosísima oración Antes de padecer Su pasión Su muerte Yo les he dado A conocer Tu nombre De Jesús Jesús Ha dado A conocer El nombre De Yahvé Dios A sus apóstoles Y a través De ellos A nosotros Porque los apóstoles Nos han transmitido Lo que ellos A su vez Recibieron De Jesús Y sabemos Hermanos Y hermanas Que el nombre De Dios Es Padre El nombre De Dios Es Padre Y el Padre Es Santo María dirá Su nombre Es Santo El nombre De Dios Es Padre Él es Nuestro Padre Y Él es Santo Y Jesús Nos ha dado A conocer Nos ha dado A conocer El Padre Hermanos Hermanas El Padre Que es compasivo El Padre Que es misericordioso El Padre Que cuida De nosotros El Padre Que se interesa Por nosotros El Padre Que tanto Nos ama Que nos Ha dado A Jesucristo Su Hijo Amado Para salvarnos Y darnos El Espíritu Santo Y dice Jesús Para que Para que El amor Con Que tú Me has Amado Este en Ellos El amor Con el cual El Padre Ama a su Hijo Ese amor Está en Nosotros Bendito Sea Dios Hermanos Hermanas Que el Padre Nos ha hecho Partícipes De su amor Como dice También Hermosamente Pablo El amor De Dios Ha sido Desgramado De nuestros Corazones Con el Espíritu Santo Que se nos Ha dado El Padre Nos ha dado Su amor A través De Jesucristo Su Hijo Amado Y a través Del Espíritu Santo Hermanos Hermana Que este hermoso Versículo Tenga incidencia En nuestras Vidas Jesús Nos ha dado A conocer El nombre De su Padre Que es El nombre De su Padre Que es precisamente Padre Su nombre Es Santo Para que El amor Con el cual El Padre Ama a su Hijo Ese amor Este también En nosotros Hermanos Hermana Que el amor De Dios Nos permee Que el amor De Dios Este en todo Nuestro ser En la inteligencia En la memoria En la voluntad En la libertad En los cinco sentidos En la imaginación De todas nuestras Hormonas Todas nuestras Células Todos nuestros Tejidos Todo nuestro Cuerpo Este Impregnado Hermanos Hermana Del amor De Dios Y así Estaremos Por fin Conectados Con nuestra Esencia Y nuestra Esencia Determinará Y tendrá Incidencia En nuestra Existencia Que es lo que Queremos Hermanos Hermanas Es lo que Buscamos Que nuestra Esencia Tenga una Incidencia Permanente En nuestra Existencia Y nos Determine Que siempre Pensemos Hablemos Actuemos Imaginemos Sintamos Como hijos E hijas De Dios Y Dios Sea Todo En todo Adoremos A su Hijo Eterno Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu Amor En la Plenitud De tu Poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu Amor En la Plenitud De tu Poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Señor Mío Y Dios Mío Creo Firmemente Que estás Presente En la Hostia Sagrada En la Plenitud De tu Amor En la Plenitud De tu Poder En la Plenitud De tu Divinidad Creo En ti Y te Adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante La jornada De este Día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Padre Padre Y actuar Como hijos Amén 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 Presencia Adoración 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 Adoración